En 1993 vi esta increíble fotografía en la portada de Newsday. Era la fotografía de seis chicas de Bosnia que acababan de regresar de un campo de estupro en la antigua Yugoslavia. La fotografía era realmente estremecedora porque por un lado se ven como seis jóvenes muy hermosas de unos 18 o 20 años, pero desde otro ángulo es muy claro que algo les acaba de suceder a cada una de estas chicas que las había cambiado por siempre. Dentro del periódico había otra fotografía y había 30 chicas que habían regresado de un campo de estupro y todas estaban paradas en un semicírculo mientras les tomaban la fotografía y sin embargo ninguna de ellas podía ver a la cámara. Estas fotos me atraparon por completo y fueron las responsables que fuera la antigua Yugoslavia. Varios meses después durante la guerra, durante la cual pasé meses entrevistando a mujeres refugiadas de Bosnia en campos y en centros. Las historias eran horribles. Cuando regresé a Norteamérica sentí enloquecer y no sabía por qué no estábamos haciendo algo sobre el hecho de que entre 20 y 70 mil mujeres estaban siendo violadas a la mitad de Europa en 1993 como una táctica sistemática de guerra. Y una amiga mía finalmente me dijo, ¿por qué está sorprendida? En este país, en un año, y no exagero, es un hecho documentado. En este país, en un año, más de 700 mil mujeres son violadas. Y en teoría no estamos en guerra. Escribí esto por las valientes y bellísimas mujeres de Bosnia y Kosovo. Mi vagina era mi pueblo. Mi vagina era agua verde, suaves campos rosas, vacas mugiendo, sol caliente, dulce novio, tocándome suavemente con un delicado pedazo de paja dorada. Hay algo entre mis piernas y ya no sé qué es. Ya no sé dónde está, no ahora, ya no más, no desde que mi vagina era platicadora. No aguanto. Hay mucho que decir, palabras, habladurías. No puedo dejar de intentar, no puedo dejar de decir sí, sí. No desde que soñé que había un animal muerto sembrado allí abajo, con una línea de pescar gruesa y negra. La peste del animal muerto no puede desaparecer. Y su garganta está cortada y sangra todos mis vestidos de verano. Mi vagina canta todas las canciones de niña, todas las canciones de campanas de cabras, todas las canciones enloquecidas del campo veraniego, canciones de vaginas, todas las canciones del hogar de la vagina. Ya no desde que los soldados pusieron un largo y grueso rifle dentro de mí, tan frío. La varilla de acero canceló mi corazón. No sé si van a disparar o a enterrármelo hasta mi cerebro vacilante. Seis de ellos, con máscaras negras, me meten botellas también. Había astillas en la punta de una escoba. Mi vagina, pristina, agua cristalina del río, agua limpia corriendo sobre piedras doradas por el sol, sobre piedras, clítoris, clítoris, piedras, de nuevo y de nuevo. Ya no desde que escuché cómo se rasgó e hizo ruidos de limones exprimidos. Cientos de pedazos de mi vagina quedaron en mi mano. No quedó nada del labio, un lado completo del labio no existe ya. Mi vagina, viva, húmeda, agua del pueblo. Mi vagina fue alguna vez mi residencia. No desde que se turnaron. Se turnaron durante siete días, oliendo a heces y a carne ahumada. Dejaron su esperma sucio dentro de mí y yo me convertí en un río de veneno y de pus y todas las cosechas murieron. Y los peces. Mi vagina, viva, agua, húmeda del pueblo. Ellos la invadieron. Ellos la masacraron. Y después la quemaron. No me toco ya. No la visito. Vivo en otro lado ahora. No sé dónde está eso. ¿Alguien ha lastimado tu vagina? La peor cosa fue definitivamente ser violada. ¿Y cuándo fue eso? Cuando tenía 14 años. Esa fue la primera vez que un hombre entrara en mi cuerpo. ¿Eso pasó cuando eras virgen? ¿Y qué pasó? Me cortó con las uñas de sus dedos. Y luego me puse a caminar tratando de no orinar. Porque dolía. Yo experimenté una violación en la universidad. Él era un amigo muy cercano ahí. Y él una vez se quedó conmigo y me despertó a medianoche. Y me arrancó mis pantaletas. Las metió en mi boca. Se paró mis rodillas con sus rodillas. Y me violó. Iba camino a casa en la noche. Y un hombre mayor apareció detrás de mí. Puso su mano sobre mi boca. Y me clavó su otra mano en mi espalda. Y me dijo, no grites o te mato. Me pegó y me acuchilló. Y me violó. Y trató de matarme. Está la herida emocional que deforma tus sentimientos sobre tu condición de mujer, sobre tu ser, las relaciones personales. Me tomó mucho, mucho tiempo confiar en alguien y hacerme consciente que no había sido realmente mi culpa. Gracias a Dios que no me contagié de nada. Pero quedé más lastimada que mi vagina. Mi vagina está enojada. Lo está. Está enfurecida. Mi vagina está furiosa. Y necesita hablar. Necesita hablar sobre toda la mierda y necesita hablarles a ustedes. Porque ¿de qué se trata? Un ejército de personas allá afuera está pensando en cómo torturar a mi pobre, gentil y adorada vagina. Pasan sus vidas construyendo productos asquerosos y terribles ideas para denigrar a mi menino. Putos torturadores de vaginas. Toda esta mierda que están tratando de meternos, retacarnos, atascarnos para hacernos desaparecer. Pues mi vagina no va a desaparecer. Está enfurecida y se va a quedar aquí. ¿Hay algo con lo que tu vagina haya estado enojada? Que haya estado enojada. Sí, creo que todo se relaciona con el aspecto de la invasión cuando no está lista. Cuando no ha sido totalmente nutrida. Iniciemos con los tampones. ¿Qué demonios es eso? Un puto algodón atascado ahí abajo. ¿Por qué no encuentran la manera de sutilmente lubricarlo? En cuanto mi vagina lo ve, cae en shock. Solo se cierra. Dice, olvídalo. Tienen que cooperar con la vagina. Introducirla en las cosas. Preparar el camino. De eso se trata la estimulación erótica. Tienen que convencer a mi vagina. Seducir a mi vagina. Ganarse la confianza de mi vagina. ¡No pueden hacer eso con un pedazo blanco de vil algodón seco! Probablemente no recuerdes, pero solían tener cinturones elásticos con pequeños ganchos y... Te daban una toalla que era tan gruesa como... Para que Barbie la usara como balsa, porque era gigante. Yo recuerdo cuando estaba... Después de que iniciara mi periodo, que me pasé un verano tratando de averiguar, como ponerme un tampón. Y recuerdo haberme acuclillado frente a un espejo durante días y días y días, tratando de encontrar la entrada. ¡Ya dejen de meterme cosas! ¡Dejen de meter y de limpiarla! ¡Basta! Mi vagina no necesita que la limpien. Huele a limpio ella sola. No la decoren. No le crean cuando él les diga que huele como a pétalos de rosa. Cuando se supone que huela a mi nino. Eso es lo que están haciendo. Tratando de limpiarla para hacer que huela a desodorante de baño o a jardín. Todas esas duchas en aroma floral, begoña, rocío. ¡No quiero que mi minino huela a rocío! Es como si quisieran lavar un pez después de cocinarlo. ¡Pero si yo quiero probar el pez, por eso lo ordené! ¿Has oído el chiste de buenas tardes, señoras? No. Pues, ah, bueno. Es un chiste que dice un invidente camina entre pescados y dice, buenas tardes, señoras. Mi prometido dijo que era como popurrí rosas. ¡Qué enfermo! Era como ducharme con... aromatizante de telas, glade o lo que fuera. Pero luego te asustas porque hay todas estas advertencias sobre el olor. Y luego sale el olor y dices, oh, por Dios, ¿qué sucede? Y luego te das cuenta que es normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!